¡Hola festivalers! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo los trata la vida? ¿Cómo los trata la cuarentena? ¿Ya escucharon nueva música? El día de hoy les traemos un top para que nutran un poquito más su playlist, escuchen nuevas propuestas y ¿por qué no? Apoyen a la música independiente. Esta lista la armamos con diferentes proyectos que han estado dentro del canal, que nos enamoraron con sus sonidos o que de plano nos dejaron con la boca abierta con sus actuaciones. Es bellísimo. Si este top no está hecho en un orden de quién es mejor o quién es peor, simplemente son bandas que nos gustan muchísimo y queremos recomendarlas. Sin más, por el momento todo comencemos con... Top 7 de bandas independientes que han estado en los festivalers y debes escuchar. Número 1 Old Wave. Desde mi hermoso estado de Morelos llega este cuarteto conformado por Paco, Joali, Uli, Doc y Alex para explotarnos la cabeza con una dosis de garage. Los conocimos por el festival Marvin en 2019, donde se ganaron un lugar dentro del cartel para expresar tan estruendosa propuesta. Lo que más me gustó de sus rolas es justo esa energía que imprimen, como cuando te revuelca una ola para recordarte que estás vivo. Esta bandota cuenta con un EP en plataformas digitales que podría catalogarse de mejor manera como un maxi-single y ya estrenaron sus respectivos videos en su canal. Comienza a descargar sus rolas en lo que termina este video. Con una base sencilla, pero muy sólida en el bajo y la batería, se extienden por acordes muy al estilo surf y complementándose con una atmósfera de sintes que aportan de buena manera a cada una de sus rolas. ¡Ojo aquí Festival Hipnosis! Podrías tener una gran propuesta para tus próximas ediciones. Número 2 Esta banda sí es totalmente para echar el dancing. Reveal, un proyecto de rock electrónico de la mera ciudad de México, integrado por tres pilares. Ascari en guitarras y sintes, Dave en la bataca y Francisco dándole poder al bajo. Sus rolas son demasiado atmosféricas, con tintes psicodélicos que te transportan a ambientes muy cyberpunk. Esta banda ya cuenta con dos EP en línea y soltaron tres sencillos que formarán parte del Reveal World. Una historia que se desarrolla en los videos de Dream Machine, Intercosmic y Thunder, que en lo personal son mis favoritas. Ya llevamos tiempo de conocerlos, pero debutaron en este canal por el band Sessions México, al cual nos invitaron para verlos romper el indie rock. Si te laten bandas como Daft Punk, Rey Pila, The Bloody Bad Roots y una ondita plastilina mosh, esta banda es para ti. Agrégala ya a tu playlist y date un viaje imaginando que estás dentro de la película Blade Runner. Número 3 Pamela Morales le ha dado una dosis de pop a este top. Una chica que comenzó su carrera musical en Puebla, donde tuvimos el gusto de conocer su música y su dulce voz. Vayan a checar su aparición en el Puebla Cervecera. Pam no se va por el lado complicado de la música, ella busca expresar lo que siente de manera natural, como un ser humano que llora cuando le duele el corazón o que sonríe en los momentos que lo hacen feliz. Esta chica tiene algunas de sus bellas composiciones regadas por YouTube. Por si las quieren dedicar, se las dejamos en la descripción. Además, está estrenando su sencillo Sígueme, con videoclip y toda la cosa, eh. Agregando que nos promete un disco completo para este 2020. Estas son rolitas para el corazón. Si quieres darle una dosis de velocidad a tus días, sigue a esta talentosa mujer. Número 4 Girls Girls K Siete chicas y un caballero conforman esta gigantesca propuesta. Formada en la capital por allá del 2015, con Soledad, Arlette, Elizabeth, Aimee, Daniela, Mariela, Jocelyn y Yamir. Esta gran familia se fue abriendo paso por el género de la paz y el baile. Nosotros las conocimos en un concurso al que nos invitaron los enjambre, para seleccionar a la banda que les abriría en el palacio de los deportes. Y ellas meras fueron las que se encargaron de cerrar la noche. Éramos poquitos, pero qué groove nos transmitieron con su presencia. Donde se llevaron el triunfo, claro que sí. Y la oportunidad de pisar un escenario grande. Sam y yo nos quedamos boquiabiertos. Ellas, más que sonar a las bandas pesadas de ska, buscan algo más tradicional. Apegado al rocksteady y al reggae. Su sonido y ejecución las han llevado a pisar los escenarios del Skatex, el Caminante Fest, entre otros. No dudo que pronto estaremos viéndolas por algún vive latino. Actualmente, solo tienen algunas de sus rolas en redes sociales y en su canal de YouTube. Apoyemos a esta banda para que pronto puedan llegar con ese sabroso ska a todos lados. Número 5 Johnny Nasty Boots ya es un viejo conocido del canal. Y una banda que no me canso de recomendar a cuanto amante de la música conozco. Johnny hace un rock a la vieja escuela. Lleno de blues y con guitarras atascadas. Con elementos de las bandas de los 70's traídos a las generaciones modernas. Sus composiciones son totalmente en inglés. Tal vez por la brecha cultural que buscan abrirse en otros países. Y ya lo lograron, tocando en el mismísimo Whisky a Go Go y además de esto, grabando en Sonic Ranch. Esta banda es talento puro. Sus rolas están plagadas de riffs y solos poderosos, pasando por baterías monstruosas. Líneas de bajo brutales y sin dejar de lado la garrasposa voz del buen Johnny. Ruidos que te recuerdan mucho a Black Sabbath o a Zeppelin. Sin duda, esta es una banda que ya me urge ver en el Plaza Condesa, abriendo shows como Jack White, Cadáver o hasta en el mismo Domination. Hagamos que la buena música llegue lejos. Ve a bajar sus rolas y disfruta de esta poderosa propuesta. Número 6 Esta banda me enamoró totalmente desde el festival soñado. Goodbye Sailor. Es una propuesta llena de frescura, ya que expresa sus influencias indie, cargándolas de sintetizadores obscuros y mucha potencia. La banda se formó en el año del 2011. Macheteando duro han logrado sacar un EP y varios sencillos, entre los que se encuentra mi favorita, Alaska, que ya puedes descargar en Spotify, Apple Music y todas esas cosas. Sin duda, algo que destaca bastante de esta agrupación es la potente, afinada, chula y dulce voz de Sandra, que no cae en una zona de confort y explora bastante su tono. A esto lo complementan de manera perfecta los remates bestiales de Ricardo, las líneas estridentes del bajo de Carlos y los icónicos riffs de guitarra de Daniel y Francisco. Creo que son la definición pura de banda. Una mezcla de sonidos que en conjunto logran algo increíble. ¡Qué orgullo decir que ya se fueron a romperla en tierras canadienses! Ahora no vemos lejos que le abran a bandas de calibre mayores como The Rock Party, Falls of the Suns. Propuesta súper recomendable. Alaide, una chica que nos sorprendió en la indie party con un increíble cabello y sobre todo con un talentazo. Esta mujer de 24 añitos, oriunda del bello Tepoztlán, despuntó con su interpretación de Crip en La Voz México 2016. Pero hay que mencionar que ella estuvo en los aires musicales desde pequeña. Alaide no hace un pop convencional. Podríamos decir que mezcla su voz Zul con ritmos reggae y tocando algunos tintes de R&B. Esta chica de cabello rebelde le escribe a la vida, a todo eso que nos pasa, desde los errores, amores y decisiones que marcan nuestro camino. La señorita Solorzano nos ha entregado diferentes sencillos en streaming. Entre ellos, Juntos, Nadie Más y el dueto con Sofía Maki, Natural. Y justo en este año estrenó Enredaderas. Esta chica trae composiciones bonitas al oído, con tempos tranquilos que te evocan a sacar una sonrisa y sobre todo con su voz. Y como les dije antes, suena ese Zul viejito de finales de los 50. Mete a tu playlist algo diferente y descarga las rolitas de Alaide ya. Festivalers, hasta aquí el video del día de hoy. Con bastantes recomendaciones para que le metas nuevas rolas a tu playlist. Y sobre todo que le des apoyo a estos nuevos artistas. Coméntanos si quisieras ver más recomendaciones. O si tú tienes una banda, compártelos tu música, ya sea a nuestro correo o por redes sociales. No olvides apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal y si te gusta este tipo de contenido, danos un like. Y comparte este video con más gente que ame el bello arte de la música. Nos vemos en el siguiente video y... Mucha música. Mucha música. Mucha música. Pues... Adiós.